Un fatal accidente se registró en el sector de dos caminos de Villanueva Cortés y dejó como saldo una persona muerta. La tragedia se dio cuando el conductor de este vehículo perdió el control, supuestamente luego que el automotor presentara una falla mecánica en el sistema de frenos. La víctima mortal se trata de Mariano Núñez de 44 años.